Bueno, queridos amigos, seguidores del canal, les quiero mandar un inmenso saludo. Hace rato que no hablo, bueno, con esta locura del Mundial. Muy contentos los argentinos por este momento de unión vividos, gracias a un equipo con una dignidad y un coraje increíble. Y bueno, aquí pudimos ver que cuando los argentinos estábamos unidos, o los latinoamericanos somos imbatibles contra las potencias. Y bueno, les quiero mandar un abrazo a todos, a todos los países, España, Estados Unidos, todos los que escriben, que nunca subestimen a los sudamericanos, jamás, como hicieron los franceses, porque el potencial del mundo está en Sudamérica y en África. Siempre lo dije, saben que me encanta el tema de las comunidades, de la política, y bueno, no quiero discrepar, pero les mando un saludo inmenso a todos, muy contentos con el canal, ya estamos por llegar a los 6.000 suscriptores, de a poco, con gente sana, con gente buena. Veo que nos copian de varios canales todo lo que hacemos, la gente se da cuenta porque me lo comunica, pero bueno, siempre estamos un paso adelante de todos, mostrando cosas que nadie muestra. Nos viven copiando canales de Venezuela, de México, que ya no saben de qué hablar, y bueno, y copian todo lo que hacemos, acá algunos canales también de Argentina, muy mediocres, que ya todos los conocemos, que son puros memes, que siempre hacemos chistes y nos matamos de la risa, pero no importa, lo importante es que nosotros siempre estamos un paso adelante, probamos todo, descubrimos todo, hacemos las pruebas para toda la gente, sin intereses, de por medio, y bueno, un abrazo inmenso, gracias a la gente que estoy conociendo, porque estoy vendiendo muchos equipos, y vienen de las provincias a comprármelos, no quiero que se peleen entre ustedes por comprarlos, y cada uno se va a llevar su equipo, mientras sea audiófilo y ame este rubro, van a tener un equipo. Tengo muchos, así que de a poquito voy a ir largando, como estoy haciendo ahora. Estoy conociendo a muchísima gente de las provincias, lo mejor de mi país, que me encanta, lo amo, jamás, jamás dejaría de ser argentino, por más que viaje, o por más que esté donde esté. No puedo adaptarme a otro país, yo viví en otros países muchas veces, y no puedo dejar de vivir acá en Argentina. Vivimos una pasión increíble, la pasión del argentino es única, ha quedado demostrado en todos lados, y bueno, orgulloso de ser argentino. Y bueno, no sé qué más agregar, felices fiestas para ustedes y todas sus familias, que sean felices, que disfruten. Esto que ha pasado es un ejemplo de un muchacho que, como Lionel, que ha dado todo, y nos ha enseñado con un ejemplo de lo que es la familia, lo que es la unión, lo que es no abandonar, lo que es no rendirse, teniendo todo. Esto es para el mundo, con una dignidad y una humildad impresionante, como muchos deportistas lo han demostrado a lo largo de estos años, como Emmanuel Shinobili, Gaby Sabatini, Rafa Nadal en España, gente con una humildad impresionante, que dejan el piso a cualquiera, porque la dignidad y la humildad y la dignidad, todo lo que nos enseñó Jesús, mandado por Dios a la tierra, parece que los cristianos, y mucha gente no lo ha aprendido, y viven de la soberbia, humillando al otro, y bueno, este ejemplo de Lionel Messi, con la familia, con la unión de la familia, con el amor por sus hijos, por Antonella y por todo, es un ejemplo que da al mundo, de que en estas fiestas que nosotros vivimos los cristianos, los católicos, es un ejemplo que pregonó Jesús cuando vino a la tierra, y bueno, de unión, del amor, el poder fuerte del amor, la unión por la familia, cosas que, que todos los grupos, importantes del mundo, del elite, están tratando de destruir, confundiendo a los chicos, confundiendo a la gente, confundiendo al sexo de la gente, uno es libre de elegir lo que sea, pero siempre hay que respetar, la familia, lo más importante del mundo, lo más importante es la unión de la familia, el amor, y bueno, y pregonar por eso, el amor, la verdad, y este chico, le dio un cachetazo a toda la sociedad mundial, a lo que puede llegar una persona con los valores, tardó más en llegar, porque le llegó a los 35 años, porque él nunca transó con nadie, él siempre fue argentino, nunca se vendió, a las altas esferas, es un tipo que no tuvo que desfenestrar contra nadie, siempre luchó por sus sueños, y lo logró, y nos engrandece como argentinos, lo aman en todo el mundo, es la persona con imagen positiva más alta del mundo, por todo lo que pregona, el amor, la familia, la unión, y es lo que deseo para todas las familias del mundo, que aprendamos de él, que aprendamos de él, y la gente que lo humilló, lo dejó de lado, le hizo la vida imposible durante todos estos años, lo criticó, es un claro ejemplo de cuando uno hace las cosas bien, el premio llega tarde o temprano, va difícil, pero Dios siempre premia a la gente buena, y a la sana, sigamos el ejemplo de Lío, todos, es un excelente ser humano, y que dejó en ridículo a todo el mundo, que lo criticó, y a todo el mundo que quiere romper con los parámetros normales de la sociedad, porque vivimos en una sociedad, sobre todo romper la familia, la unión de pareja del hombre y la mujer, hoy en día vivimos tiempos que, el hombre y la mujer están cada día más alejados, por las redes sociales, por las estupideces humanas, y bueno, por la ambición, y el ser humano va camino a la destrucción, y bueno, unámonos, escuchamos música, amemos a nuestros amigos, fíjense como este chico, siendo uno de los tipos con más plata del mundo, ha quedado ahí arriba, es humilde, está en Rosario, con gente del pueblo, no deja de poner una sonrisa con los niños, los niños lo aman, es un ejemplo muy grande el de Lío, el de Lío Messi, y creo que todos tenemos que mirarnos en el espejo de Leonel, y ver el Leonel en Escalón, y los chicos que dieron todo, muy humildes, muy humildes, este campeonato del mundo de Argentina, deja, no solo deja, bien parada Argentina, deja bien parada a la raza humana, lo que realmente hay que hacer, nunca hay que perder la humildad, nunca la dignidad, como siempre yo lo pregono, la amistad, los valores, la familia, le mando un abrazo inmenso, en este día tan importante para los católicos, los cristianos, apostólicos, romanos, que amamos a Jesús, a Dios, y bueno, y el amor, que es lo más importante que podemos pregonar en esta tierra, los derechos, las libertades, pero ante todo el respeto hacia el otro, un abrazo enorme, siempre estamos un paso adelante con nuestro canal, aunque nos copien, quieran imitarnos, no están a la altura muchachos, un saludo a todos, y gracias por el amor que hoy me brindaron, y todos los llamados que hoy recibí, los quiero un montón, los adoro, y en la medida que pueda seguir haciendo esto con mucho amor, como siempre lo hice, para que todos aprendan y aprendamos, un abrazo a todos, a todos los países, y a toda la buena gente que se juntó en el canal, los quiero muchísimo, y gracias por acompañarme, desde la época de la pandemia, hasta el día de hoy, en los momentos que más solos, nos sentimos todos, acá tienen un amigo, los quiero muchísimo, y gracias a todos los saludos recibidos de parte de todo el mundo, en el día de hoy, españoles, chilenos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, de toda Sudamérica, uruguayos, brasileros, gente de Estados Unidos, otras latitudes, de Italia, de Australia, impresionante, de Canadá, un montón, no quiero dejar a nadie afuera, de Francia, a pesar de los dolidos que están, la soberbia no lleva a ningún lado, muchachos, Francia no es más que nadie, Inglaterra no es más que nadie, Sudamérica unida, y África unidos, es más que todo, porque tenemos todo, todo muchachos, todo, los sudamericanos, los latinos unidos, somos más que todos, porque tenemos valores, y cojones, un abrazo a todos, los amo.